Tuve la idea De ser inmortal Quemar el mundo y dejarme llevar Dejar atrás a los tipos como vos Para variar un poco, decir la verdad Pobre de mí, quise resucitar Abrir los ojos, volver a empezar Y soportar tu veneno al hablar Porque son yo que va contando las piedras que dejan los demás Y se besó como ese blanco perfecto al que todos le dan Soy solo otra vida con la que negociar Miro a la gente y entiendo por qué quiero gritar Que yo sé lo que soy, una rata, un ladrón, un perro enfermo en la basura De hoy Y vos sos lo que sos, una hipócrita más Solo un imbécil más con el que tratar Pobre de mí, quise resucitar Abrir los ojos, volver a empezar Y soportar tu veneno al hablar Porque son yo que va contando las piedras que dejan los demás Y sé que estoy como ese blanco perfecto al que todos le dan Porque son yo que va contando las piedras que dejan los demás Y sé que estoy como ese blanco perfecto al que todos le dan Y sé que estoy como ese blanco perfecto al que todos le dan Hoy ya no puedo mantener mi lugar Desobedezco y me siento vivo por una vez Hoy ya no pido perdón, nada puedo perder Si algo te asusta, la amenaza soy yo Pero pierdo el control y se quiera mi voz Muestro los dientes como el perro que soy Pobre de mí, quise resucitar Abrir los ojos, volver a empezar Y soportar tu veneno al hablar Porque son yo que va contando las piedras que dejan los demás Y sé que estoy como ese blanco perfecto al que todos le dan Porque son yo que va contando las piedras que dejan los demás Y sé que estoy como ese blanco perfecto al que todos le dan Porque son yo que va contando las piedras que dejan los demás Y sé que estoy como ese blanco perfecto al que todos le dan Porque son yo que va contando las piedras que dejan los demás Y sé que estoy como ese blanco perfecto al que todos le dan